¡Hola, hola mis chicas! ¿Cómo están? Nuevamente aquí realizándoles un maquillaje para ustedes. Había pedido que me dieran algunas ideas de qué maquillaje quisieran que haga. Ya las he anotado a las peticiones que me han hecho por Instagram. Bueno, mis chicas, vamos a comenzar con un corrector. Este es en el tono almendra de Lourdes. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita que es sintética. También la puedes hacer con una esponja o con tus dedos. También voy a estar utilizando esta paleta de Huda Beauty y voy a tomar este color que es como marrón. Y vamos a hacer como un tipo ahumado y estoy usando esta brochita que es de Lourdes, que es la Blending Brush. Vamos a estar aplicando primero la primera capita. Va a ser para poder difuminar y vamos a elevar un poquito la sombra. Ya habían estado pidiendo maquillajes como para graduación, para bautizo y más me han pedido maquillajes dramáticos. Ya me conocen creo yo. Bueno, luego después vamos a aplicar la otra capita de color y vamos a estar aplicando de abajo hacia arriba. No te vayas a olvidar que la parte de arriba tienes que difuminarla un poquito más. Ahora, este mismo paso lo repetimos en el otro ojo. Y vamos a utilizar ahora un color más clarito que lo vamos a aplicar en las orillas para poder completar este ahumado. Bueno, mis chicas, no se vayan a olvidar que estos lentes tienen código de descuento y es cada guaito el uno si es que ustedes quieren obtener estos lentes de contacto. Vamos a estar aplicando un tono vainillita y lo vamos a aplicar lo que es en el hueso de la ceja para que nos dé una mirada un poquito más linda. Voy a estar utilizando estos dos delineadores líquidos que estos delineadores hay que tenerle miedo porque la verdad para retirar es un problema. Pero también tiene lo bueno que si tú eres de piel grasosa te va a funcionar muy bien. Esta marca también tenemos código de descuento es K21. Solo voy a estar anotando en la pantallita. ¡Gracias! 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 Así más o menos obtenemos nuestro delineado bien dramático. Ahora vamos a aplicar un poquito de sombra negra y este color negro solamente lo voy a estar aplicando en la puntita de este delineado. Este delineado como que me inspiró un poquito en un maquillaje que me habían enviado pero no lo quise hacer exactamente igual. Quería como que darle mi toque personal así que no quise hacerle doble delineado y solamente le hice uno. Ahora de esta paleta de Huda Beauty vamos a tomar la primera que hemos aplicado y la vamos a aplicar debajo de las pestañitas inferiores pero con una brochita un poquito más pequeña y vamos a ir aplicando el color y a la misma vez que aplicamos vamos a difuminar para que no se vea tan marcado. Luego voy a estar aplicando este lápiz de Makeup Geek y es en el tono menta y lo voy a estar utilizando lo que es en la línea del agua. Puedes utilizar un lápiz negro o puedes utilizar también lo que es un lápiz en tono piel o un corrector. Bueno chicas, hacemos también el rostro como ustedes ya saben, hay que pulir muy bien lo que viene a ser el rostro. Estoy utilizando esta brochita de Kudu Color que también tienes descuento de Cadol 1 y bueno gracias a ellos que me brindaron estos códigos para que ustedes puedan ahorrarse un poquito más. Utilizamos un tono naranja para poder difuminar un poquito estas sombras. De esta misma paleta voy a utilizar este color que es un poco más brillante, es como un iluminador o bueno si no tienes utiliza tu iluminador que tengas y con una brocha pequeñita vamos a iluminar lo que es el lagrimal. También esta sombrita la voy a estar aplicando en el hueso de la ceja. Esto es en el caso de que te gusten los maquillajes dramáticos como yo. Así que ahora vamos a pasar máscara, esta máscara es de Lure y es, perdón, es de Gauche. La encuentran en la tienda Bellissima. Esta de aquí, ahora vamos a aplicar lo que es las pestañas. Las pestañas las cambié al final chicas, se llaman Pixi y son de Shop Lady Lashes. Ahora voy a estar aplicando este iluminador de Jades que la verdad también es uno de mis favoritos, me encanta porque pigmentan súper bien. Y el labial de hoy se llama Mortiferous y también es de La Splash. Son unos labiales que la verdad a mí me encantan y quedan muy lindos. Y bueno chicas, ese es el maquillaje de hoy. Es un poco dramático como ustedes saben, ya me conocen. Yo soy así, de dramática. Así que chicas, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Y no te olvides de comentar, de regalarme un dedito arriba. Si te gustó, puedes compartir el video. Y bueno, que más, nada más chicas. Bueno, cuídense mucho y las veo en los comentarios. Bye, bye.